¡Suscríbete! Lo vamos a tener alto, ¿de acuerdo? Entonces, nada La duración del juego es de unos 30-45 minutos Y bueno, vamos a ver Vamos a ver Qué tal está el juego Así que, venga, cargando Ahí estamos Y... La verdad es que hace mucho enojo un juego de miedo Conociéndome me va a dar un poco igual Pero... Tampoco os esperéis aquí unos gráficos... Buah, perfecto Perfecto, a ver Vale, ya está, ya lo tengo, gente Bueno, lo que han dicho es que... Levántate, por favor ¿Por qué no te levantas? Lo traduzco por si alguien no lo entiende Y dice, levántate Abajo tenéis los subtítulos, ¿vale? Lo que está diciendo el tío este en la radio creo que no es importante Bueno, de hecho, ni siquiera lo estoy escuchando Si pudiese apagar la radio, lo haría No estaría nada mal, sería un favor El juego se ve bastante bien, eh Dentro de lo que cabe Bueno, hay un tironcillo, no pasa nada Atención Buah, tío Ya empezamos Ya empezamos Es que tengo que darle a la luz Buah, la luz como que brilla demasiado, ¿no? Ah, vale, no ha pasado nada Vale, el tío que está en la cama acaba de susurrar y ha dicho que ha sido eso Vale, la puta radio la podemos apagar, por favor Gracias Ojo que nos dan un... Ah, tío, pensaba que iba a empezar una canción ahí, todo guapa Vale, hombre Digo, ojo que nos dan un strike por copyright A ver F para interactuar Ah, no E para interactuar Vale Bueno Vale, aquí no hay mucho que ver, ¿no? ¿Esto qué cojones es? No me acuerdo De esto Vale, de haber dejado esto aquí Escucho más pasos, eh Bueno, me importan una mierda, pero... Será mi hija pequeña Sí Será eso Mi hija pequeña, chicos Que... Es que tiene miedo, ¿sabes? Porque obviamente Está lloviendo, como estáis escuchando Y pues tiene miedo Y caen relámpagos Y pues le da por pasearse por los pasillos A ver, vamos a abrir Venga Me encanta que la puerta se abra Eh, justo en el lado contrario de donde estoy Joder, tío Ojo, un oso Un osito Vamos a por él, ¿o qué? Venga, vamos a encender las luces Va, vamos a parir ¿Qué cojones? Sí, vamos a empezar Vale Eh, no puedo leerlo Así que da igual Porque se ve como muy borroso No es culpa mía, eh Yo el juego lo tengo bien Pero bueno Eh... Supongo que será parte del juego Vale, si pulso la F Puedo encender las... La... Como unas cerillas Y las luces han dejado de funcionar ¿Pero ha sido el oso verde o cómo? Porque acabo de coger un... O sea, de momento no he visto ningún bicho Vaya Solo un oso que... Que nada No, es que... Aparente demasiado, ¿sabes? Pero bueno, ahí está Tocando los cojones A ver, ¿qué se supone que tengo que hacer? Aquí no puedo... Esta puerta no la puedo abrir Sí, pues ya la puedes ir abriendo, eh Un portazo Rompe a la tía, es de madera Es de madera, tío Va, tío Se acaba de apagar todas las luces de tu casa Y había un zombi Hay un zombi Un oso con... Oh, tío Casi Quería cogerlo Había un oso con color verde brillante, tío Y no, no revientas la puerta O sea, eres tacaño Pero más no poder, ¿sabes? Eres, vamos Ahorrador Eres... Bueno, precavido no Porque me habían gilipollas Pero... Ahí estás Vale Esto no lo puedo coger, ¿no? En serio, tío Sería lo primero... Lo primero que cogería sería eso Bueno Escucho el latido del corazón de este tío Que... Madre mía, cómo late Jolín Si tienes que estar así De 35-45 minutos Te va a dar un infarto, eh Que lo sepas Pero bueno A ver Cerramos la puerta Porque no me fío Vamos por aquí Esto Sigue como antes No puedo abrir la luz Vaya mierda Vamos a darle... No puedo abrir la luz, tío Es que no funciona ninguna O sea, se han ido los plomos ¿O qué pasa? Claro, está lloviendo Eh, no es que haya un bicho en mi casa Es que está lloviendo, gente Está lloviendo y se ha ido la luz Normal, normal, normal Lo típico Pues nada, no sé No puedo hacer nada, ¿no? ¿Me he paseado por toda la casa o qué? Vamos a ir a oscuras Es que tal vez así nos salta el bicho ¿O no? Buah, esto no me hace Ni pizca de gracia Ojo que no veo una mierda Tío, estoy reventándola, eh Es que no va No va Ah, vale ¿Qué es esto? Tampoco Tú, tío No me está haciendo mucha gracia esto, eh Al principio eran risas Pero ahora ya no tanto A ver ¿En serio, tío? ¿Qué es eso del fondo? ¿Una luz? ¿Es una luz o no? Sí Hostia, ya empezamos Ya empezamos con las crucecitas ¿Sabes si miro este cuadro? Ojo, 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 ojo Eh, que ahora estamos en el comedor, eh No en nuestra habitación Estamos expuestos al peligro Vale El sonido que estoy escuchando ahora Este con ¿Qué hace? No sé hacerlo, obviamente ¿Esto? Es porque le estoy dando a saltar Y no me deja saltar Es que quería hacer parkour con el mueble, ¿sabes? Porque no tengo nada mejor que hacer A ver, tío ¿Me podías como mínimo hacer una indicación? O sea, entiendo que sea de miedo Y que poner indicaciones no sea muy inteligente Pero no sé Ponme una nota o algo ¿Sabes? Estaría guay, tío Yo te lo agradecía Yo te lo agradecía Pero vamos A ver No me está haciendo mucha gracia, eh Pero bueno ¿Esto qué es? Una mina ¿Tienes minas en casa, tío? ¿En serio? Pues activa la suicidate ya, tío Porque No puedes ni salir por No puedes salir ni de tu propia casa, tío Esto es penoso Oye, ¿este juego va a tener un final feliz? Esa es mi pregunta ¿Va a tener un final feliz? Yo creo Yo soy partidario de que no va a tener un final feliz Pero oye Por probar No A ver, cariño Me refiero a mi hija Por favor, ¿podrías conectar a los plomos? Que yo me he olvidado Ya sabes que tengo Alzheimer Y me levanto Con la enfermedad esta Y se me ha olvidado Donde está la palanca Para darle Pues supongo que irá con palanca No me jodas Espérate un momento No seré yo el más crack de todos Vale, vale Se habían ido los plomos No es que haya venido alguien aquí Y haya bajado la palanca, eh No, no, no Se han ido los plomos Y la palanca se ha bajado automáticamente Tranquilos, chicos Bueno, estas dos sillas Es que a mi hija le gusta hacer malabares Y dejarlo todo en equilibrio No Sí, sí, sí Es mi hija Y la alfombra Vaya La alfombra esta Que está así arrugada Es mi hija también Que no sabe andar Y tiene que ir A cuatro patas Bueno Bueno, ya lo habéis pillado Vale, que es pequeña No es que la violen Ni nada Vale, gracias Qué susto, tío Pensaba que había algo En la esquina derecha Digo, ya empezamos No veo nada, tío No veo nada Hostia Qué se ha cerrado Qué se ha... Me cago en todos, tío Qué se ha cerrado Vamos a cerrar las luces Qué se ha cerrado Tú, tío Tú, tío Tú, tío Esto lo había dejado tan iluminado ¿O no? Hijo de puta, tío ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda, tío? No me jodas que tengo que volver a empezar Sí, hombre Dejo de jugar, eh La mina sigue aquí No es que me esté aburriendo Es la presión Es la presión Gente A ver ¿Qué cojones está sonando aquí, tío? Es la puta radio Déjame apagar la radio, tío ¿Por qué no? Si la abro ahora ¿Va a volver a aparecer el zombie ese? No ¿Era un zombie? ¿Qué cojones era eso, tío? ¿Qué era eso, tío? No sé Da igual Aquí no hay nada Madre mía El volumen alto ¿Vale? O sea, supongo Yo vosotros en el vídeo Os lo intentaré regular un poco con mi voz Porque si no Voy a tener que estar gritando Y pasó de estar gritando Va, tío Uno, dos, tres, cuatro Va, uno, dos, tres, cuatro, tío La contrasenia que tendría todo el mundo en su En su caja fuerte, tío Vale Bueno, la silla es esta Es que a mi hija le gusta hacer equilibrio Y la silla que está al lado del lavabo Del baño Si, ¿no? ¿Esto es el baño? Bueno, no tiene retrete Pero Podría ser una cocina perfectamente Pero vamos a decir que es el baño La silla que está al lado del baño Es porque a mi hija le gusta esperar Y escuchar Y escucharme mientras cago Entonces la dejo sentarse aquí A ver ¿Qué tengo que hacer, gente? Vale El zombie ha aparecido antes Sinceramente me esperaba que volviera a aparecer Hijo de puta, tío Yo mirando Yo mirando la pintura, ¿sabes? Y de repente veo eso, tío Oye, como que el zombie es un poco deforme, ¿no? O sea Más que un zombie parece un bug, tío Pero bueno, da igual Se lo quiere Bueno, no, no se lo quiere Pero Pero da igual, ahí está Me hace gracia que se le acelere el corazón a este tío Si no ha pasado nada O sea, está más nervioso el del juego Que yo, tío Esto no Esto no No, no A ver Venga Cerramos la puerta Si la abrimos ahora va a aparecer el zombie o no Esto ya Ya de next level O sea, ya intentando hacer que el enemigo vaya hacia ti Esto ya Bueno De pro player, tío En verdad no Pero Por cierto, a las pinturas es un poco una puta mierda, eh Ya te lo digo Bueno, no me ha hecho ni pizca de gracia, eh Pero bueno Vamos a cerrar todas las luces Porque creo que el zombie quiere jugar al escondite Y claro, el escondite Mola más hacerlo con cerillas Ahí está Me cago en su puta madre, tío Me cago en su puta madre, tío A ver Madre mía Vale Ya está Ha pasado Ya ha pasado, gente Puedo cerrar esta luz Vale Quiero jugar al escondite con el zombie Porque Me acaba de dejar sordo eso ¿Esto qué es? ¿La mina esta? ¿Pero esto atrae al zombie o no? ¿Pero qué es eso? What the fuck Tío, venga ya Tío, venga ya La niña, coño La niña que me ha abierto la alarma Jodín, tío Que se pone a fumar dentro de casa, tío Y teniendo los sensores estos de humos, tío Y se activan cada dos por tres Me cago en todos, tío Joder Le he dicho que no fume porros Que los porros se fuman con los amigos afuera, tío No aquí Joder O sea que las minas esas son para O las minas Eso es para emitir sonido Jodín con la niña, tío Qué pesada, macho Todo el día fumando Todo el día Madre mía Suena toxicómana, macho A ver Que hay algo, no Vamos a encender la cerilla Que mola más Me gusta ir a oscuras Porque así Lo he visto en el último momento Pero bueno Vale, acabamos de coger la palanca No tenía ni idea No tenía ni idea Ni de que se había ido la luz Que lo sepáis, eh Pero bueno Hemos cogido la palanca Y la vamos a volver a dejar ¿Por qué han quitado la palanca? Ni idea ¿Veis? Es que no me he dado ni cuenta Si es que he cerrado todas las luces ¿Cómo me voy a dar cuenta, tío? Bueno Claro, porque supongo que lo normal Al ver eso Lo normal es que intentes Encendre la luz Pero bueno Es que yo quiero jugar A escondite con el zombi ese ¿Sabes? Bueno, a ver si dejamos de vacilar Y empezamos a jugar Uy, tío Es verdad Es que mi hija Ha puesto estas sillas en equilibrio Y claro Cada vez que las veo de reoja Dono un poco de miedo ¡Hijo de puta, tío! ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Cómo me ha asustado por eso? Es que encima iba súper convencido ¿Sabes? En plan Bueno Vamos a pasarnos el juego rápido Porque No quiero tirarme aquí Media de eternidad Jugando un juego de terror ¿Sabes? Ya es suficiente Que el juego ha dicho Que como mucho Duraba 45 minutos Vale Se ha vuelto a abrir Si yo ahora vengo aquí Vale Tienes un sótano Vale Esto ya No hace tanta gracia Vale Esto es una tontería, chavales Enciende las cerillas Perfecto Ey Miramos atrás Y no hay nada Venga Se acaba de romper un cristal No sonaba como tal No sé Ni cago en tu raza, tío Vale ¿Esto qué cojones es? ¿Qué es? Partículas que generan lag No, no Es broma Es broma Esto Vale Pulsa B para operar Lo hemos hecho Si entramos aquí ¿Qué? No me jodas Qué susto, tío ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tú no me jodas, tío 5 euros O sea que cuando se me apague la cerilla Muero Ah, vale Que esto era un ascensor Mierda, tío Pensaba que era como esto de los astronautas Que He's coming He's coming Vale, tenemos que Vale, lo acabo de ver Tenemos que encontrar los tres ordenadores Que no sé cómo son Pero bueno Y hackearlos, ¿vale? A ver Me ha matado Me ha matado, tío Vale, volvemos a estar donde antes Voy, voy, voy Vale Vale Mucho cuidado No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ahora, no, ahora, no Vale, lo hackeamos Lo hackeamos ¿Cómo se hace? La K Tío Lo habré hackeado Lo habré hackeado, ¿no? Estaba todo hackeado Vale, creo que no ha hackeado una mierda No, no, no No, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues estaba escondido, tío Estaba escondido, tío Estaba escondido, no me jodas Vale No veo nada Sí, venga, venga No, 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 no No, no, no Fuera, bicho Fuera, fuera Perro malo Perro Tío No estoy haciendo ningún corte, ¿eh? Lo digo porque tal vez aparenta como tal No estoy haciendo ningún corte Vale, si enciendo la luz Eh, ni se oscuro Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Cómo tú? No, no Madre mía Vale Eh, veo que esto de hackear los ordenadores me va a llevar un buen rato A ver ¿Dónde está el zombie? Corre, 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 corre Corre No me jodas, tío No me jodas No me jodas, tío Perdón Perdón A ver Oh, perdón No, me está persiguiendo un zombie O sea, tengo Tengo las Tengo Bueno, da igual A ver Vale Corremos ¿Dónde está? ¿Dónde están los putos ordenadores, tío? Aquí no hay nada Fuera, 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 fuera Aquí no hay nada Vale, vale, vale Lo hackeamos A la P Este es distinto al otro Este lo hackeamos del todo Vale, vale, vale Mira Dime que lo he hackeado Dime que se guarde y que no los tengo que hackear los tres a la vez Ojo Una luz verde y dos rojas Vale Vale, vale Creo que esto es de que se ha guardado y que hemos hackeado uno Vale Siempre me confundo No, no, no Ni se te ocurra, tío Estamos muriendo más Necesitamos encontrar los otros ordenadores Yo estoy haciendo todo lo posible, eh Pero es que esto No, ni se te ocurra Dios, que escalofrío me acaba de dar Y encima me lo como porque Como estos juegos son así, pues Este es un juego indie, eh Lo digo por si alguien se lo pregunta Un juego indie bastante mal hecho Bueno, el juego en sí Las luces están bastante bien hechas, pero Creo que ya es el motor de iluminación de Buah Este es el de antes Vale, pues el proceso no se guarda Ahora zombie viene Sí Qué puto susto, tío No me lo esperaba Es que no sonaba tan fuerte, eh Por los auriculares Ah, y los auriculares, los cascos Porque yo uso cascos, gente Sé que os importa una mierda ahora mismo, pero No encuentro el otro ordenador No, 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 no Vaya, hombre, tío Vaya, hombre Queda un PC, tío ¡Uh! Dios, tío Dios Dios Tampoco quiero gritar porque si no Reviento los tímpanos Pero Vale No, 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 no Me cago en todos, tío Vale, vale Nos concentramos, nos concentramos, gente Vale Vale Por aquí no es Siempre me estoy confundiendo No sé cómo la hago Ni se te ocurra Ni se te ocurra, chaval, eh Ni me toques ¿Cómo que come here, tío? Encima habla inglés el chaval, ¿sabes? Ya The next level, tío Buah Este es el último que me queda Dale, dale, dale X, X Oh, Dios Corre Corre, cabrón Corre Corre ¿Vale? Huye, 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 huye Sal, 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 sal Sal de aquí Dios Qué cojones ha pasado A ver Dejad que recuerde lo que acabamos de hacer He entrado por la puerta que estaba en el pasillo Que se ha dejado abierta mi hija Vale, siguen aquí las dos sillas No hay nada que hacer, ¿no? Por lo que veo ¿Esto qué representa que tengo que hacer, tío? Ir probando con un desgraciado Pues no, paso Hasta conseguirlo, ¿sabes? Ahí cero, 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 cero Cero, 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 uno Cero, 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 dos Tío, venga ya, chaval Tengo tiempo, pero no tanto, ¿sabes? Bueno, de hecho apenas tengo tiempo Pero da igual Venga, estamos a oscuras ¿Vamos a jugar al escondite o qué? Vale No sé qué cojones se acaba de romper Pero ¿Podríais dejar de romperlo, por favor? Tú, párate ya, tío Que dejes de romper ya los cristales, macho Uy, lo que he pesado Venga ya Cariño Es broma, es broma, gente Ya paro A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Vale Sigo pudiendo encender y apagar las luces Por aquí yo no puedo ir Vale ¿Son cadenas? What the fuck Vale, la palanca sigue aquí Ahora me giro y me llevo susto Vale, no ¿Cadenas dentro de esta habitación, tío? ¿En serio? Habían cadenas dentro de esta habitación, eh Vale Pero no ha cambiado nada ¡Ostras! Espérate, espérate Sí que ha cambiado Sí que ha cambiado Vale, a ver No me deja hacer nada con las luces, eh A ver Vale, aquí Lo sé Que hay una cadena Pero no sé muy bien Lo que hacer con ella, gente Es que a mí una cadena No me sirve de nada O sea, literalmente ¿Sabes? Vamos a cerrar todas las luces A ver qué pasa Que ya sabéis que al monstruo este Le gusta jugar al escondite, ¿sabes? Vale, nos movemos un poco Estamos aquí en el comedor Vamos a cerrar esta luz Antes no me ha dejado, eh Bueno Pues pasa algo, no No veo nada, eh Ahora mismo Bueno La cadena esta de antes Es que no me deja hacer nada Y Una crowbar Una palanca Dice que está atada a la cadena Vale Pues supongo que lo que tendremos que hacer será Coger el rompecadenas este Que no sé cómo se llama en español Pero bueno Lo cogemos Y Zas Vale, no sé para qué quiero eso Pero lo guay sería quitar toda la cadena No solo la La crowbar Pero bueno Allá tú, crack Vale Mucho cuidado, eh Mucho cuidado, eh Que al principio Al principio Era jaja Pero ahora ya no tanto Vale, a ver La cadena sigue aquí Esto Oh, lo puedo mover Vale, vale Qué cojones Pero este ¿Esto qué representa, tío? En plan De pescar Esto es para pescar O que se Es que No sé Suicidarte con eso No sé Yo Creo que el mensaje Lo habría transmitido más Con una cuerda O una cadena de hierro Pero Una palanca Atada a una cadena Sí Tiene forma De caña de pescar, tío Pero este tío No está muy bien de la cabeza O sea Si tienes una Bueno Antes ha dicho que Esa sala Eh O sea No recuerdo esa sala Para nada Pero esa A mí no me la cuela O sea Tú te has levantado Y esa sala Estaba Antes de que te fueras a dormir ¿Sabes? Simplemente lo has dicho Porque ha empezado el gameplay Y pues para no quedar mal ¿Sabes? Pero O sea Si te quería suicidar Lo dices, tío Lo dices Y así me pones en contexto ¿Sabes? Es que, tío Bueno Aquí ya habían unas llaves Que no sé No sé para qué sirven ¿Vale? Les quedan unas estas Esto Que no puedo hacer nada La palanca Molaría poder bajarla, tío Poder bajarla Sería la leche Y así ya Obligarme a mí mismo A jugar ahí Con todo apagado En vez de tener que ir Cerrándolo yo Luz por luz Pero bueno Vale, ¿Dónde se supone Que tengo que ir ahora? Vamos a encender la luz Para ver algo Vale, no veo nada Ahora mismo Estamos en el pasillo Esto sigo sin poder abrirlo Así que la La llave no sé de dónde De dónde narices es Vale, una luz roja Esto no lo puedo abrir La luz roja Esa del suelo No sé de qué narices es Pero bueno Ahí está Madre mía Bueno Me está empezando A doler la garganta Es que hoy he estado grabando Un par de vídeos De Minecraft también Aparte de este Así que nada Vale, eso está parpadeando Han aparecido Más cadenas Han aparecido Muchas más cadenas Y ya está No las puedo quitar Tampoco Así que Es que ya os digo No sé por qué La primera la ha quitado Y las demás no Pero bueno Ahí está Lo he intentado El chaval Ha hecho lo mejor Que ha podido Yo las hubiera quitado Todas O las dejas todas O las quitas todas Pero no sé Solo quitar una Es como un poco cutre Pero bueno A ver Además Que no creo Que la vayas a usar luego ¿Sabes? O sea Vamos a ser sinceros No la vas a usar Ni de broma Ya te lo digo yo Vale Ese sonido No me ha hecho Ni pizca de gracia A ver Aquí no hay nada ¿Qué es lo que se ha movido Tío? Me gustaría saberlo ¿Qué es lo que se ha movido? ¿Eso era Una motosierra O? Bueno Con el zombie Chavales Bueno Con el zombie Que nos viene Con la motosierra Gente Bueno Esto no me ha hecho Mucha gracia Ni pizca Ni pizca De gracia gente Esto para mi miniatura Tremendo Vale Perdón Lo siento Ya buscaré yo luego Por internet Alguna Alguna imagen De este juego Vale Dios Ahora si que mola Ahora se ha vuelto Todo un ambiente Vanas tétrico Gente Vamos a encender La luz Porque si no No veo un carajo Vale Vale A ver ¿Puedo abrir la puerta? No Bueno Abrir esa puerta Significaría mi muerte Me cago en todos Tío Buah Pero me hace gracia Porque tendría que morir Si o si ¿No? Dios Lo han pillado Super Desprevenido Tío Es que la motosierra Sonaba del cuarto De al lado El que estaba bloqueado Por eso lo he intentado Abrir Tío Vale La luz funciona Esto está todo Todo tapado Esta no es mi sala Esto se Esto no es ¿Hemos cambiado de mapa O como va esto? Ojo Que no puedo salir A ver Esto no es mi dormitorio Este no es el lugar Donde yo duermo A ver Vale Están al lado Me gustaría cerrar la lámpara La verdad Y aquí Está todo limpio Me parece Curioso Ya no hay más cadenas Solo esta Bueno Solo la cadena En la que hemos cogido La La palanca Sigue lloviendo Cosa a destacar Esto no lo podemos abrir No sé si Ni siquiera es una puerta Pero Si Ni siquiera Bueno No sé si es una puerta Pero Vale Este pasillo Acaba de aparecer Gente Lo vamos a abrir Va Otra vez Como le gustan los pasillos Tío Ahora si miramos atrás No aparece nada Pues nada No sé Esto de los pasillos A mi no me No me What the fuck Estás a punto de levantarte Lo sabes O algo así O sea Me preguntaba Si estaba a punto De levantarme ¿Esto es un parkour? O sea Pulso el space Y va con delay Va con delay El space O sea El space La barra espaciadora Para saltar Va con delay O sea Mira He pulsado 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 Vale Pulsado Vale O sea Solo el primer salto ¿Cómo va esto? He pulsado Sigue yendo con un poco De delay Salto ¿Eso qué es? Eso es para cogerle un oso Salto ¿Veis? Va con un montón de delay Tío Le he dado ¿Eh? Mira el miedo Madre mía Que se iba con delay Ahora lo he intentado Calcular el delay Y me ha salido mal Bueno Pues tío Estábamos a un salto De llegar Madre mía Pero mi pregunta es ¿A qué viene El parkour este? Además ¿Piezas blancas? ¿Para qué? O sea ¿Qué representan Estas piezas blancas? Tío Y me caigo Os lo digo O sea Sé que parece muy ridículo Y que parece que soy un manco Pero Es que Lo del delay De la barra espaciadora Hay como medio segundo De delay Encima tiene el delay Que quiere ¿Sabes? Cada vez tiene un delay Distinto Y molesta mucho Tío Estoy intentando Calcularlo No sé si es parte del juego Que mi ordenador Tiene lag Pero no Creo que no tiene lag Mi ordenador O sea De momento Ha ido bastante bien Pero mira Le doy Madre mía Madre mía Mira Le doy Le he dado Le he dado Hace un buen rato Que lo sepáis A ver Le doy ¿Veis como va con delay? ¿Veis como va con delay? O sea Vale Si le hubiera dado Me hubiera caído igual Pero O sea Es que tengo que calcularlo Eso es lo que me fastidia Gente Vale Le he dado Madre mía Madre mía Cuanto delay O sea O sea El parkour No es difícil Pero calcular el delay Buah Ya ves Madre mía Salto Joder Lo peor Lo peor Que me estoy quedando sordo Con el sonidito este ¿Puedo volver o no? No, no puedo volver Gente Yo quería Para Porque esto del parkour Me está sacando de quicio Tío Tío Venga ya De verdad Me está sacando Buah De mis casillas Gente Vale Le damos Le damos otra vez Le Madre mía Va que ya lo tengo Buah Casi crack Es que encima El parkour es largo ¿Sabes? Eso es lo que me fastidia El parkour es larguísimo Tío O sea Larguísimo Porque No paso ni de la primera pieza Tú tío Te lo juro Me está sacando de quicio Vamos O sea Que te cagas Chaval Venga Venga ya Venga ya No puede ser Esto tiene que ser mentira Tío Esto tiene que ser mentira Ahora ya no hay delay Sigue habiendo delay Tío Pues nada Vamos a jugar con delay Ahí estamos Vale Si vamos poco a poco Creo que se puede hacer Vale Ahora ya ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En serio? Se puede ser más sucio Que este Y encima me caigo Se puede ser más sucio Que este juego Tío Hola tío Tío Me está poniendo más tenso El parkour Que todo el juego Macho A ver Vale 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 Ahora en teoría Debería hacerlo bien Perfecto Lo pillamos Por favor no la liés Va Pone a prueba tus Ojo que me caigo Madre mía Vale Esta plataforma Supongo que será Un spawn point En plan Un checkpoint ¿Verdad? Que estaba pensando En el minecraft Dime por favor Vale Digo como tenga Que volver a empezar Me pego un puto tiro Ahora mismo ¿Sabes? Vale Saltamos Dios He saltado Eso es lo que he tirado atrás Va Dime que me he dado A la primera Va A la segunda Vale Es que ya le he pillado Un poco el truco Este era más difícil ¿Eh? Ya le he pillado el truco Vale Guay 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 Osea lo que acabamos de hacer Es Recuperar nuestra conciencia Tom ¿Vale? Tom ¿Eres tú? Tom 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 levántate Tom 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 No decides cuando levantarte Ese es mi trabajo Tom ¿Piensas que esto fue malo? No abolition Tom Tom No tienes ni idea de lo que se viene You Pause Mines Pues Este ha sido Lo del juego Un juego No esta malo mal, la verdad, no está mal, no está mal, no sé qué comentar del juego, tío, no está mal, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado el final, pues nada, me despido con esta musiquita, que se va, pero bueno, en fin, espero que os haya gustado este vídeo, este especial Halloween, espero que tenga tiempo de grabar algún que otro más, pero bueno, hemos muerto 38 veces, tío, 38 veces, madre mía, pues nada, dicho esto, espero que os haya gustado, si es así, deja tu me gusta, y nos vemos en la próxima.